El gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Cozumel, Julio Zaya Aguilar, dijo que una empresa jurídica contratada por la Dirección General se encarga de hacer los cobros de morosidad, incluso poner sellos de embargo en domicilios, como lo muestran las imágenes. Esta es una forma de presionar a los usuarios para que no se atrasen con sus respectivos pagos. Bueno mira, en cuestión de los embargos de lo que es aquí el organismo operador de Cozumel, no aplica estos embargos, sin embargo, nosotros, todas las cuentas prácticamente que ya tienen mucho tiempo de morosidad, estas cuentas las absorbe directamente la Dirección de Recuperación de Adeos Fiscales a nivel Estado y que ellos son los que se encargan de estos procedimientos, ellos notifican, ellos ponen sellos incluso de avisos de embargo e incluso hacen los embargos correspondientes. Nosotros, en el caso del organismo operador Cozumel, sí estamos notificando en cuestión de gente que ya tiene morosidad de tres meses hacia adelante e incluso ya es importante que la ciudadanía sepa que al tercer mes la Comisión Agua Potable ya está realizando los cortes correspondientes y esto es importante que la gente realice los pagos ya que caen en este caso en cartera vencida que realmente sí se ha estado acumulando algo. Sin embargo, las deficiencias en el servicio son muchas, además de los rebosamientos de aguas negras que comúnmente se tiene en la isla. Sí, mira, ha sido un tema, sí es cierto, cada que se da la lluvia se genera esta situación, sin embargo, hemos trabajado en coordinación con obras públicas, con el ayuntamiento y por supuesto, Capa también ha hecho lo suyo en cuestión de manejar más pozos de absorción. En esta temporada de lluvias que acaba de iniciar, se acaban de hacer dos pozos más. Por parte de la Capa, desasolvamos cerca de 30 pozos más en todo Cozumel. Estamos con el proyecto también de hacer más pozos en varios puntos que han sido críticos siempre en la temporada de lluvias. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.